Ahora vamos a enseñarles cómo el flexómetro les puede adivinar la edad o el año en que nacieron. ¿Sí en 1990? Bueno, pues si naciste en 1990, tú tienes 31 años. ¿Cómo están amigos? Oigan, pues me compré este flexómetro magnético compacto de Milwaukee. Este es de 8 metros o 26 pies. Este es el modelo 48220726. Está muy bueno. Me costó alrededor de unos 510, 520 pesos en el Home Depot. Y vamos a empezar a hablar de él. Bueno, pues aquí el empaque nos muestra varias características que tiene el flexómetro Milwaukee. La primera característica que nos muestra es que tiene un recubrimiento antirrasgado. Aquí lo tenemos, que sería este que tenemos aquí. De este lado son los primeros 15 centímetros de recubrimiento antirrasgado. Es este plástico que va a proteger contra el rasgado todo lo que es la nomenclatura de nuestro flexómetro. También nos dice que tiene un cuerpo resistente a los impactos. Este, bueno, pues aquí nos marca que tiene 5 puntos, que serían estos 5 tornillos, que son los que nos hacen una excelente protección ante caídas. Otra característica que nos muestra el empaque de este flexómetro es que tiene un tope antigolpe. El tope antigolpe es esto que tenemos aquí, esta ranura con, y este sería el tope, ¿verdad? Aquí tú puedes meter tu dedo y controlar tu flexómetro con toda seguridad, con la seguridad de que, en dado caso de que hay un retroceso brusco de la cinta, no te va a dar un golpe en lo que sería el dedo, no te va a dar un machucón, o incluso no te vas a cortar con el filo de la cinta. ¿Por qué? Porque tu mano va a estar acá. Tú desde este punto puedes estar controlando, maniobrando muy bien tu flexómetro, ¿sí? Hacerle un tope, frenarlo, etcétera, etcétera, con toda la seguridad de que el tope antigolpe te va a proteger, tanto de golpes como de machucones o como cortaduras. Bueno, pues otra cosa que me gustó mucho de este flexómetro es que tiene la impresión por ambos lados, por ambas caras de lo que es la cinta. Esto está excelente porque, en dado caso de que tú estés haciendo una medición, por ejemplo, y otra persona esté frente a ti, pues los dos van a estar viendo la medición por ambos lados, ¿verdad? También está excelente para cuando estás midiendo en lugares muy incómodos donde no puedes ver, tal vez puedes ver por este lado, pero le han dado caso de que hagas una vuelta, pues no puedes ver por el otro lado, ¿verdad? Así que está excelente de que tenga la impresión por los dos lados, pues para tener una mejor visualización al hacer tus medidas. Bueno, antes de que se me olvide, ahí te encargo que nos apoyes con un like a este y a todos los videos que tengo. Otra característica que nos muestra es que la cinta permanece sin doblarse hasta 3.6 metros, pero no es para enfrente, sino para arriba. Para enfrente solo son 3.2, 3.3 metros. Vamos a hacerlo para que vean. 3.3 metros, chequenlo. Ahora vamos a lanzar nuestra cinta, pero hacia arriba vamos a ver qué tanto permanece nuestra cinta sin doblarse. Yo creo que hacia arriba era a lo que se referían los de Milwaukee al decir 360, ¿verdad? sin doblarse, porque miren aquí ya lleva 3.20, 3.30 y no, no se ve que se desdoble. Son 3, ya rebasamos 3.60, ya vamos en 3.70 en este punto. Este, vamos a echarle 3.90, 4 metros sin doblarse. Vamos a ver qué tanto más. 4.10, 4.20, 4.30, 4.30 sin doblarse. Está a 4 metros con 30 centímetros sin doblarse nuestra cinta magnética Milwaukee, pero hacia arriba, hacia enfrente fueron 3.20 y hacia arriba fueron 4 metros con 30 centímetros sin doblarse. Vamos con lo siguiente. Si no estás suscrito al canal, ve y suscríbete y pícale a la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación de que Edgar Eléctrico Plomero acaba de subir un video. Vayas, lo veas, lo comentes, lo compartas y le des muchos likes. La principal característica que nos muestra el empaque de este flexómetro Milwaukee es que tiene la punta de la cinta magnética. De hecho, se dice que el imán de la punta es un imán de tierras raras. Es muy poderoso, chequenlo, no se cae. Está muy fuerte. Bueno, ¿y qué ventajas tiene que la punta de nuestro flexómetro sea magnética? Bueno, pues esto te va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo porque simple y sencillamente vas a colocar ahí tu cinta y ya vas a poder hacer tus mediciones sin andar batallando en que la estás ahí tratando de poner en algún punto aquí o allá. Simple y sencillamente o que se te estafó de allá o que se te estafó de acá. Como el magneto es muy poderoso, la pones ahí y ya puedes hacer ahí tus mediciones muy fácilmente. Otra ventaja de que la punta del flexómetro sea magnética es que puedes unir dos flexómetros para hacer mediciones más largas sin tanto esfuerzo, sin andarte deteniendo de punto en punto o andar haciendo sumas de cuánto llevas y todo eso, ¿no? Pues así con los dos flexómetros tú puedes hacer mediciones más largas en una sola tirada. Bueno, pues otra de las ventajas de que la punta de la cinta de tu flexómetro sea magnética es que si tú estás en un segundo piso o arriba de una escalera sin necesidad de bajarte puedes recoger cosas del piso que se te cayeron o que te van a pasar como podría ser este codo de tubería EMT o algún cople de tubería EMT también lo podemos recoger, aquí está. O también podría ser alguna herramienta oye, que se me olvidó la herramienta que alguien... Oye, compadre, pásame la herramienta, por favor porque se me quedó ahí abajo o se te cayó alguna herramienta bueno, pues con la punta de la cinta de tu flexómetro lo puedes recoger y no se diga lo que son la tornillería pues para que no se le vayan a ponchar las llantas del coche a tu cliente pues también la puedes ir recogiendo ahí o si se te va algún tornillo abajo de la cama puedes ir ahí haciendo algún barrido para recoger todo lo que son las piezas metálicas o los tornillos que se te caen cuando andas instalando algún abanico de techo o andas haciendo ahí alguna reparación para esto también sirve lo que es la punta de la cinta de tu flexómetro este flexómetro trae un escalímetro de 1 a 20 para cuando quieras hacer mediciones con escalas aquí lo tenemos bueno, me invito a que tiene mucha gente es que piensan que la cinta del flexómetro es de nylon no es de nylon, es metálica recubierta en nylon el nylon le va a ayudar a que no se raye a que no se raspe a que dure más a que tenga mucho mejor tiempo de vida y miren, para los que no me creen aquí tenemos un nivel con imanes chequen, no se cae ¿por qué? porque la cinta es metálica recubierta en nylon eso sí, de muy, muy buena calidad y ya sabes, comenta el video y dime qué te pareció porque es el freno, el seguro contra niños para que no lo estén ahí moviendo este flexómetro Milwaukee está muy bueno está muy resistente muy fuerte muy poderoso y vamos a compararlo contra otro flexómetro que tenemos de este lado vamos a ver miren, los dos los tenemos en el número 10 en el centímetro 10 vamos a jalarlos chequen este otro ni se movió y este otro ya se fue como hasta el 60 está muy bueno, muy fuerte el freno de este flexómetro Milwaukee otra cosa que me gustó mucho de este flexómetro Milwaukee es que el gancho con el que lo vas a portar es de alambre y no es de lámina como los clásicos flexómetros estos flexómetros pues tienden a este, rasgarte lo que es el cinturón el pantalón, etc y este por ser de alambre como todo está bordeado pues no te va a dañar lo que es tu pantalón tu cinturón, etc y la verdad tiene una excelente sujeción me gustó mucho esto porque pues te va a incrementar el tiempo de vida de tus cinturones y de tu ropa creo que la cinta es de muy buen tamaño y las inscripciones están muy legibles y otra cosa muy importante cuando estás trabajando en alturas este está excelente para colocarle lo que es el line yard en cambio este otro bueno, pues vas a batallar un poco porque este pues la verdad este hule que tiene aquí para colocar el line yard no se me hace muy seguro y aquí puedes colocar lo que es tu line yard y poder trabajar en las alturas sin el riesgo de que dado caso de que se te vaya a caer de la mano tu flexómetro vaya a dañar a alguna persona ya te lo pones en lo que es tu cinturón aquí en este punto o en algún punto así ya han dado caso de que se caiga ya sabes que este el flexómetro no va a llegar hasta el piso ya lo vas a poder recoger aquí muy cómodamente y no va a haber ningún problema vas a trabajar con mayor seguridad cosa que bueno pues con los clásicos flexómetros la line yard no cabría aquí y en dado caso de que la quisieras poner en este punto pues si se me hace como que no más no verdad este es más seguro este flexómetro tiene un excelente agarre me gustó mucho como lo puedes maniobrar sin ningún problema si además le puedes poner aquí lo que es el freno sin ningún problema está muy excelente este flexómetro y no está muy bromoso te lo puedes poner muy cómodamente en cualquier volt si has dado caso de que no te lo quieras poner en el cinto te cabe muy bien en lo que son las bolsas o en dado caso de que te lo quieras poner en las bolsas de trabajo pues también te cabe muy bien fíjense ahí está en una o te lo quieres poner en la otra bolsa de trabajo pues no hay ningún problema verdad este flexómetro me gustó muchísimo pero en la punto tope el flexómetro Milwaukee es de muy buen tamaño está muy grande y no se diga lo que es el hueco para sujetar la cabeza del tornillo en dado caso de que el tornillo esté parado si no vas a bater absolutamente nada porque es muy grande comparado con un flexó con la punta de un flexómetro común y no se diga lo que es el resaque para sujetar los tornillos cuando el tornillo está acostado como este si logramos checar el resaque del tornillo del flexómetro Milwaukee y el resaque de un flexómetro normal y miren no vas a bater absolutamente nada para encontrar lo que es el centro como con este otro que este otro está más pequeño si este la ventaja es que lo puedes sujetar tanto por la parte inferior como por la parte superior y este otro solo lo puedes sujetar por la parte inferior bueno mucha gente si lo sabe mucha gente no lo sabe pero los flexómetros tienen una inscripción por lo general en la parte trasera donde viene el largo del flexómetro esto es para hacer medidas internas ¿por qué? porque en dado caso de que quisieras hacer una medida interna de esta forma la curvatura en este punto no te va a dejar hacer la medida interna o te va a dar una medida interna irreal ¿verdad? este errónea miren vamos a medirlo de esta forma aquí si lo podemos hacer porque la punta del flexómetro es algo larga entonces podemos ponerlo así hasta este punto y nos va a dar 31.4 centímetros ¿verdad? pero este si lo quisiéramos hacer también de otra forma lo correcto sería hacerlo así vamos a poner aquí el flexómetro vamos a topar nuestro flexómetro hasta lo que es la otra pared y vamos a marcar o vamos a leer lo que es la medida hasta donde empieza lo que es el flexómetro que serían 22.5 22.5 centímetros más los 8.89 milímetros o 8.9 centímetros de lo que mide el largo del flexómetro nos va a dar los 31.4 centímetros que originalmente habíamos medido ¿cómo la ven? ahora vamos a enseñarles cómo el flexómetro les puede adivinar la edad o el año en que nacieron vamos a poner nuestra punta del flexómetro en el año que estaríamos en curso que sería el 2021 221 y luego ustedes le van a preguntar a la raza oye ¿en qué año naciste? no pues que nací en 1990 bueno pues si naciste en 1990 tú tienes 31 años oye ¿cuántos años tienes? bueno pues tengo 20 años pues se saltan al número de enfrente y dicen bueno tú naciste en el 2001 oye ¿cuántos años tienes tú? pues tengo 14 bueno tú naciste en el 2007 ya se saltan al número de enfrente ¿en qué año naciste? no pues que nací en el 87 bueno pues se saltas al número de enfrente tú tienes 34 años y así se la llevan y les aseguro que ustedes van a ser el alma de la fiesta o si no que sus sobrinos o sus nietos siempre van a querer ir y echar el cotorreo con todos ustedes espero que les haya gustado este video del Flexómetro Milwaukee ya saben apoyenlos suscribiros al canal que es totalmente gratis piquenle a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación de que Edgar Eléctrico Plomero acaba de subir un video compartan los videos comenten los videos y denle muchos likes por favor denle muchos likes a este y a todos los videos que tenemos y me despido de ustedes soy yo amigo Edgar Eléctrico Plomero y esto fue Último Más en tu escuela ferretera